La cabrera. Guapísima. Hasta ahora. Buenas noches. Llegó Rosita. Perfecto. Ahora yo voy a seguir estacionando los autos y tú mantente escondida. Cuando deje de llegar la gente, nos encontramos aquí mismo. Yo creo que es mejor que cambies esa cara. La gente va a pensar que no te agrada la suciedad con Remington. No es eso. Es que no me siento bien. Si fuera por mí, no habría venido a esta fiesta. Mi vida. Tienes que hacer un esfuerzo. Ahora más que nunca es importante mantener la imagen de la fábrica. Ya lo sé, ya lo sé. Estoy aquí solo por eso. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chocolate Supremo y la nueva Chocolate Supremo Remington. Les dan la cordial bienvenida y esperan, disfruten de esta celebración por la nueva sociedad. Y bueno, para entender el significado de estas dos empresas que se unen, ¿qué les parece si intercambiamos parejas para el siguiente baile? Por favor, adelante. ¿Te gustaría bailar conmigo? Buenas noches a todos. Ahí está esa desgraciada bailando con mi hijo Será el último baile de su perra vida Creo que eso siente Por favor, me gasto ¿Tienes miedo? Sí, déjame ir por lo que más quieras ¿Quieres que te diga qué es lo que más quiero? No Tú y mi hijo Daría mi vida por los dos Por favor, no lo hagas No lo puedo evitar, Rosita Es una tortura estar sin ti Tienes que estar con Débora Que ella te necesita ¿Escuchaste? En este momento, mi señora Usted me entretiene a su hijito Que yo me encargo de Rosita 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 Bruce ¿Qué haces aquí? ¿Será que nunca vamos a poder estar juntos, Bruce? ¿Que siempre algo nos va a separar? Lo dejiste, mi reina Y ese algo que los va a separar para siempre soy yo ¿Me quieres decir qué significa esto? Necesito hablar contigo No me digas mentiras, mamá ¿Qué haces vestida como Vale Parkin? ¿Qué te traes entre manos? Era la única manera de entrar aquí sin despertar sospecha, Bruce Ay, ya, basta de engaños Dime la verdad ¿Qué haces aquí? Quería hablar contigo Quería despedirme de ti ¿Cómo que te vas a ir, mamá? ¿No te piensas entregar? Tú tienes que responder por lo que hiciste Yo no puedo ir a prisión No nací para estar encerrada ¿Qué es lo que quieres? La policía está detrás de ti y de ese criminal ¿Qué vas a hacer? Vivir como una fugitiva de la justicia Yo haría cualquier cosa Antes que terminar tras las rejas Para mí sería una pesadilla, Bruce Pues lo vas a tener que aceptar Porque tú no tienes otro lugar a donde ir que no sea la cárcel Y aunque seas mi madre, no puedo ni quiero seguir protegiéndote No, vine a buscar tu ayuda, hijo Vine a despedirme de ti Mi brusito Mi niño Mi little Bruce Mamá, todavía estás a tiempo Entrégate Yo mismo te llevo Y tendrás todos los abogados que quieras Pero acepta pagar por tus delitos No Pues yo no puedo ser tu mamá tras las rejas Yo nací libre Y así voy a terminar mis días Yo solo quería verte por última vez Bruce Quiero que sepas Que para tu mamá Eres Y siempre serás lo más importante Gracias, Fabián Eres muy amable Cosita ¿Dónde se fue? Muy bien, chiquita Te estás portando muy bien Cris ¿Lista para un largo viaje? ¿Lista para un largo viaje? Mañana La vida de Rosita corre peligro Cris, por favor Por favor No me dejes de esto Su ausencia causará revuelo Rosita no durmió en la casa Rosita está desaparecida No, Bruce Rosita no regresó, oh, Manu Y la situación se complicará Mi única esperanza era que Luis me diera una pista Pero no, no saben Soportará tanta presión Anjel, un poco de agua, por favor Dame chocolate En su última semana